Bueno, ahora es momento de hablar de la noticia del día de ayer, que fue el caso Cecilia, sobre que habló César Sena e indicó esto que llamó la atención de todo el mundo, tanto de la Fiscalía como aquello que también cuando trascendió en los medios de comunicación. César Sena habló, tengo miedo por mí. El principal implicado en la desaparición de Cecilia se expresó luego de no emitir declaraciones desde su captura y apuntó directamente contra su ex abogado, Juan Díaz. En horas de la noche del pasado miércoles, miles de personas autoconvocaron en diversos puntos del Chaco, que fue justamente la marcha por Cecilia. En ese marco César Sena rompió el silencio y a través de una carta a la que la redacción de Diario 22, la que estamos viendo en imágenes, pudo acceder y en la que apunta directamente contra su ex abogado, Juan Díaz, quien declaró en varios medios de comunicación, asegurando que los imputados no muestran arrepentimiento. Señor fiscal, estoy acusado en esta causa y me enteré porque escuché a Juan Díaz, que era mi abogado defensor y de toda mi familia, que está saliendo en todos los medios de comunicación y está hablando cosas horribles de mí. Tengo miedo por mí. Hago responsable a esta persona si me llega a pasar algo, dice la carta de César Sena con su firma. Y bueno, una carta a puño y letra que lo realizó el miércoles, mientras estaba realizando justamente la marcha por Cecilia. Esto es lo que estamos viendo en imágenes que trascendió tanto a nivel provincial como a nivel nacional, porque realmente llama la atención porque César, debido al caso, César no brindó declaración en ningún momento, tanto desde que lo tomaron como detenido, como así también cuando lo llamaron a declarar el pasado martes. Sin embargo, mediante una carta y tras la renuncia de su abogado y tras las declaraciones del mismo con respecto a que por diferencias de ciertas maneras de pensar y como las nuevas pruebas que se sumaron no puede seguir con el caso, indicó Juan Díaz para poder defenderlo justamente a César Sena, ayer escribió esta carta en el día miércoles, perdón, y bueno, trascendió en el día de ayer. Realmente algo llamativo. Por lo tanto, habrá que ver cómo sigue este sentido, ¿qué responsabilidad tiene la Fiscalía? ¿Qué toma de decisión va a tener con respecto a esto? Así que bueno, estamos nosotros en directo con Juan Alba desde la Fiscalía, lo sumamos a Amanecer Federal. Nathalie, Ezequiel, te saludan. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Ezequiel, Nathalie, y buen día también al resto del equipo. Exactamente, estamos aquí en lo que son el ingreso a la Fiscalía por la Avenida 9 de Julio, un lugar clave para la información en el día de hoy, tras que justamente ayer en la tarde se presentó nuevamente a declarar en este lugar Gustavo Malgarejo, este hombre que está detenido desde el fin de semana cuando se realizaron rastrillajes en un campo que pertenece a Emerenciano Sena. Él es justamente el casero de ese campo, quien ya además había prestado declaraciones y había indicado a la investigación puntos claves para poder saber el paradero de Cecilia, para poder llegar a algún lugar en esta búsqueda de Cecilia. Ayer a la tarde nuevamente prestó declaraciones y volvió a dar indicaciones en lugares en donde hoy se va a estar realizando rastrillajes para poder encontrar algunos indicios de Cecilia. En esta ocasión indicó un posible basural, una zona en donde queda muy cerca, donde ya se han estado realizando allanamientos estos días, pero la gran pregunta, ¿no? Si realmente está informando con la verdad o Gustavo Malgarejo está desinformando o tratando de desviar la investigación sobre el paradero de Cecilia y de esta manera poder ganar tiempo para algo. Todavía no sabemos qué, pero lo que sí es que Gustavo Malgarejo nuevamente prestó declaraciones el día de ayer en la tarde, volvió a dar indicaciones de un lugar en el que hoy se va a estar centrando la investigación y todo va a estar pasando por este supuesto basural que habría indicado Gustavo Malgarejo. Si bien fue en esta ocasión sus declaraciones fueron un poco más extendidas que las anteriores y la información que nosotros tenemos desde Fiscalía es que en esta ocasión han apretado un poco la situación, porque en esta ocasión ya le han dicho a Gustavo Malgarejo si no seguís mintiendo, también va a caber una condena muy grave sobre vos si seguís jugando con esta situación y si seguís desviando justamente a la investigación. Así que se cree que esta vez los datos que haya indicado Gustavo Malgarejo sean ciertos para que se pueda llegar a algún indicio de dónde está Cecilia. Hoy ya son 16 días que no se tiene información de esta joven y bueno, todos estamos expectantes queriendo saber en dónde está Cecilia o por lo menos qué pasó con ella. Bueno, lo que estamos viendo en imágenes son la Fiscalía, Juan nos retrataba bien lo que está sucediendo. Recordemos que Malgarejo fue el único que declaró y hasta dio indicio de que Cecilia, supuestamente, llegó al campo el domingo, el domingo 4, amordazada y prácticamente golpeada fue lo que se pudo llegar a trascender de su declaración que luego inmediatamente la policía realizó un allanamiento a ese mismo campo. Por lo tanto, bien lo decís, Juan, o sea, ¿será un indicio de que está desinformando más que informando que lo que con respecto a la Fiscalía que ahora se puso firme dijo si seguís desinformando o si tus testimonios no son certeros, realmente una pena gravísima puede caer por encima tuyo? Sí, eso es lo que se teme, ¿no? De que realmente Gustavo Malgarejo está tratando de desviar a la investigación. Sabe algo y está ganando tiempo. Bueno, hay que tener en cuenta también que Gustavo Malgarejo tiene familia y él, en estas últimas declaraciones que presentó ayer a la tarde, manifestó que tiene miedo por su familia, que está pidiendo seguridad por ellas. Así que, bueno, hay que saber qué hay detrás de todo esto. Nosotros, por supuesto, mucho no podemos acceder a la información, pero ese es el miedo que se tiene aquí de Fiscalía, que Gustavo Malgarejo está dando indicaciones o posibles indicaciones. La investigación se centra en eso, en lo que él declara, y sin embargo, cuando va, realiza los trabajos de allanamiento, no se encuentra en nada. En el último lugar donde él indicó, que es en una zona rural de Puerto Tirol, se acordarán ustedes que estuvimos nosotros en vivo en el lugar, hasta una excavadora y llevaron al lugar. Estuvieron más de ocho horas realizando rastrillajes en ese campo y finalmente fueron estos rastrillajes negativos. Ahora nuevamente vuelve a dar indicaciones en un punto clave, según él, que queda, en este caso ya no menciona un campo que pertenece. Bueno, ahí lo escuchábamos a Juan, ya vamos a hablar con su voz, para poder seguir comunicarnos con él en relación a lo que está sucediendo con el caso Sofía, que en los últimos días está teniendo varios hilos que se intenta la Fiscalía conectarlos sumado a esto. Hola Juan, a ver si nos volvés a escuchar. Sí, sí, ahora estamos en contacto, ¿no? Sí, sí, ahí nos estamos viendo con el caso Cecilia. En relación a todo lo que está sucediendo justamente en este lugar, porque son días claves, Juan. En el día de ayer justamente la Fiscal habló con Norte Grande Federal que dice que están muy próximos a conocer los resultados de los primeros britajes de allanamiento que se están llevando a cabo, como puede ser lo que sucedió el viernes pasado, que bueno, realmente empieza a atarse los hilos, el caso se empieza a tornar ya en un lugar más encausado a poder resolver varios cabos sueltos que hasta ahora son una incógnita. Así es, Ezequiel, lo anticipó la Fiscal en contacto con Norte Grande Federal. La semana que viene también es muy clave para la investigación, hay que tener en cuenta que viene fin de semana largo, así que yo me imagino que martes y miércoles estarían conociendo estos resultados. Los resultados de lo que son la sangre que se ha encontrado en la casa de Merencia Nocena y también los últimos allanamientos en donde se reencontraron prendas en unos departamentos que pertenecerían a uno de los 7 detenidos y también otros elementos que son de importancia para la causa. Todo eso se estaría sabiendo recién la semana que viene, entre martes y miércoles. Si bien ya hay informaciones que se han difundido en donde se habla de que la sangre pertenece a Cecilia desde la propia Fiscalía, desde quienes están trabajando de cerca en el caso todavía no confirman eso y recién se podría saber la semana que viene. Así que también, tanto el día como hoy y como la semana que viene son muy clave para la investigación y para que se pueda esclarecer el caso de Cecilia. Reitero, 16 días y todavía nosotros no sabemos dónde está esta joven. Bien, así que vamos a estar muy atentos a lo que está sucediendo. ¿Cómo sigue tu día, Juan? Caso Cecilia continúa, tenés que ir a hacer otra cobertura, contanos así que Amanecer Federal también está atrás con tus pasos y bueno, ante cualquier ventana que te sumemos, ¿con qué seguís? Bueno, sí, el caso de Cecilia es uno de los temas más mencionados todos estos días pero bueno, la información también transciende por otros puntos. Nosotros ya estamos al próximo domingo a las pasos así que también la información transcurre por lo que va a estar pasando este domingo. Vamos a estar en vivo en instante nada más desde uno de los refugios porque llegó el frío, las temperaturas son realmente extremas durante la noche y hay personas que lamentablemente están padeciendo esto porque están en situación de calle, así que nosotros vamos a estar en minutos nada más en vivo desde uno de estos refugios donde albergan a personas en situación de calle para informar a todos aquellos que no están al tanto para dónde se pueden acercar en estos días de frío y además también vamos a estar compartiendo todo el desarrollo de los preparativos para estos pasos 2023 y por supuesto pendiente de estos allanamientos que se podrían estar realizando en el transcurso de la mañana. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal Somos periodismo con historia Transmite desde el canal de servicios deند